¡Te extrañaremos! ¡Pero tenía toda una vida por delante! ¡Era muy joven para tremenda tragedia! ¿Qué sí? ¿Quién nos hará reír ahora? ¡Aléjate de él! ¡Oh, mi dulce compañero! ¿Quién me acompañará ahora? ¡Descansa en paz! ¡Hasta luego, querido amigo! ¡Nos veremos en otra vida! Esperamos te encuentres en un mejor lugar ¡Él no se lo merecía! La vida y el destino son cosas que no podemos controlar ¡No! ¡Espera! ¡Es hora! ¡Faggy! ¡Te echaré de menos, amigo! ¡Pensaré en ti todos los días! ¡Este es el último adiós! ¡Adiós, Fraggy! ¡Te extrañaremos! ¡Todo será diferente sin queja! ¡Aún no puedo creerlo! ¡No! ¡Alto! ¡Quiero decirle adiós! ¡Adiós, Fraggy! ¡Adiós, Fraggy! ¡Haggy! ¡Se ha ido, Kishi! ¡Ya no hay nada que podamos hacer! ¡Adiós, Fraggy! ¡Adiós, Fraggy! ¡Adiós, Fraggy! ¡Adiós, Fraggy! ¡Pero qué! ¡La fórmula! ¡Esta poción contiene la fórmula para volver a traerlo a la vida! ¡Bueno, deberíamos probar si funciona! ¡Aquí vamos, Fraggy! ¡Tómala! ¡No tiene sabor! ¡Adiós, Fraggy! ¡Funciona! ¡Está respirando! ¡Revivió! ¡Puedes vivir! ¡Revivió! ¡Está respirando! ¡Revivió! ¡Revivió! ¡Adiós, Fraggy! ¡Adiós, Fraggy! ¡Está vivo! ¡Estoy aquí! ¡Oh, Kishi! ¡Eras una persona tan adorable! ¡Ella era muy joven! ¡No puedo creerlo! ¡Mi persona favorita ha muerto! ¡Oh, Kishi! ¡Quita tus manos de encima, rufián! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Te extrañaré para siempre, Kishi! ¡Sé que me cuidarás desde donde estés! ¡Te quiero! ¡¿Por qué?! ¡Así es! ¡Es hora de irnos! ¡Esperen! ¡Solo un poco más! ¡Lo siento, Hagi! ¡Ya no hay tiempo! ¡Ok! ¡Debo enfrentar esto! ¡Todos deberemos hacerlo! ¡Te llevaremos en nuestros corazones! ¡Para siempre, Kishi! ¡A quién le haré maldad en la hora! ¡Ella era mi personaje favorito! ¡En paz, descanse! ¡Así es, Taddy! ¡Así sea! ¡Mi vida ahora no tiene sentido! ¡Se ha ido! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Finalmente puedo decir que mi plan siniestro ha funcionado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Tengo en mis manos la solución para que renazca! ¿Qué? ¿Pizza? ¡Así es! ¡Esto ayudará a Kishi a volver a la vida! ¡Estúpido player! ¡No te dejaré hacerlo! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡La pizza! ¡No puede ser! ¡Por poco arruinas mi... ¿De dónde vino esto? Bueno... ¡Deberíamos intentar y ver qué pasa! ¡Oh, Kishi! ¡Espero que esto funcione! ¿Crees que... ¿Funcionará? ¿Qué le funcionará? ¡Arruinarán mi plan! ¡Solo un poco más! ¡Kishi, estás de vuelta! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Porque vuelvo! Pensé que te perdí a Kishi ¡Pero ahora estás aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué extraño! ¡Tomaré esto! ¡Sí, te salió mi culeta! ¡Mami! ¡La perdí! ¡Ahí tienes uno nuevo! ¡Gracias, mami! ¡Que lo disfrute! ¡Uno nuevo, eh! ¡Ya veremos! ¡Seré más cuidadoso esta vez! ¡Mmm! ¡Muy bien, bebito! ¡Pero mío! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Para que me eso! ¡Con sencillo! ¡Muy solo! ¡Oh! 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 ¡Es el rato! ¡Ple, pincan! ¡Ple, pincan! ¡Ple, pincan! ¡Hora de ver el juego! ¡Oh! ¡Yummy! ¡Ple, pincan! 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 ¡Ahí tienes! ¡Dadie! ¡Eres el mejor! ¡Oh! ¡Lo ves! ¡Te lo dije! ¡Oh! ¡Mira todos estos dulces! ¡Dios! ¡Eso no se hace! ¡Es mi culpa! ¡Espera! ¡Tengo estos! ¡Sí! ¡Tienes lo mejor! ¡Aquí están tus dulces, Daddy! ¡Pero qué! ¡Está vacía! Entonces, si mezclamos rojo con amarillo, tenemos... ¡Naranja! ¡Excelente! Otro. De azul y blanco tenemos... ¡Celestre! ¡Bien! Ahora esto. Mami y Daddy forman... ¡Morada! ¿De qué estás hablando? Quizás si hago... ¡Honey! ¿Ocurre algo contigo, bebé? Eres tú, ¿verdad? Pero que... ¡Mi hijo! ¡Este postre les encantará! ¡Mami! ¿Hay algo de lo que quieras hablarme? ¿De qué estás hablando? ¡No! Veamos si con esto soy claro. Azul y rosa, pero... ¿Por qué amarillo? ¡Puedo explicarlo! ¡Tengo una solución! ¡Ya verás! ¡Te encantará! ¡Eso tomará un segundo, bebé! ¡Y... ¡Oh! ¡Ahora es perfecto! ¡Ábrete, sésamo! ¡Oh! ¡La familia Longlegs! ¡Ahora está, amigos! ¡Na, na, 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 na! ¡Oh! ¡No me vendría mal un cambio de look! ¡Veamos! ¡Ahora, camarades! ¡Todo en orden! ¡¿Qué haces?! ¡Mira, Player! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Mejor me voy! ¡No sabe lo que dice! ¡Pagará por esto! ¡Oh, la, na! ¡Miren nada más! ¡Es precioso! ¡¿De dónde vienes?! ¡Precioso! ¡Para aquí! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ahí! ¡Pájate! ¡Bebé! ¡Hasta pronto, galas! ¡Daddy! ¿Acaso te olvidaste de Daddy? ¡Es tu esposo! ¡Toma esto! ¡Lo recuerdes! ¡Sí! ¡Mira! ¡Oh! ¡Es tan guapo! ¡Ay, no! ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Creo que tengo una idea! ¡Oh! ¡El último cubo! ¡Vame aquí, guapo! ¿Qué sucede con...? ¡No! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¿Eh? ¿Qué sucede aquí? ¡Espera! ¡Ella puede explicarlo! ¡Por Dios! ¡Es su esposo! ¡Cariño! ¿Quién es esta persona azul? ¡Ey! ¿Qué se supone que estás haciendo con mi esposa? ¿Y usted, señorita? ¿Cómo me explica lo que vi? ¿Sobre qué? ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Le quitaré! ¡Estoy! ¡Listo! ¡Me las vas a pagar! ¡Hoy será un gran día! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Qué extraño! Bueno, he llegado. ¡Hola! ¿Otra vez? ¡No importa! Debo estar escuchando voces. ¿A dónde crees que vas? Deberías estar jugando con Blue. ¡O si no, se pondrá furioso! ¡No! ¡No de nuevo! ¡Entonces, ponte a jugar! ¿Pero qué se supone que deba...? ¡Ay! ¡De acuerdo! ¡Hey, player! ¡Es él! ¡Nadie quiere jugar conmigo! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡Justo el que necesitaba! ¡Es verde! ¡Ojalá no me vea! ¡Piu! ¡Ahora lo concreto! ¡Está casi listo! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Falta la punta de la torre! ¡Alguien viene! ¡Nadie quiere jugar con Blue! ¡Debo apresurarme! ¡Juzgaré el último cubo! ¿Dónde puede estar? ¡Me parece que lo he encontrado! ¡Debo ser sigiloso! ¡Esto es tan difícil! ¡Naranja parece estar cerca! ¡Me esconderé! ¡Oh, player! ¿Dónde te escondes? ¡Ah! ¡No puedo encontrarlo! ¡A salvo una vez más! ¡Tomaré de una vez ese cubo y no me asustarás! ¡Ja! ¡Finalmente! ¡En mis manos! ¡No te preocupes, Blue! ¡Terminaré la torre! ¡Cielo santo! ¡No me lastimen, por favor! ¡No, amigo! ¡Solo era una broma! ¿Cómo estás, amigo? ¡Pero pensé que ustedes iban a... ¡Oh, no! ¿Quién pegó todas esas cosas? ¡No somos así! ¡Te lo prometo! ¡Sí! ¡Sentimos mucho eso, player! ¡Miren lo que encontré! ¡Es el cubo faltante! ¡Fantástico, amigo! ¡Un atraje para ti, querido Blue! ¡Viva a nosotros! ¡Esta foto sienta mucho mejor! ¡Amigos por siempre! ¡Amigos por siempre!